Lo que me pasó hoy esta noche Tiro Para La chapada Cada noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado aquí en la sienta Yo me pregunto ¿Para qué sirve la sienta? Para ponerme bien borracho O se está tan fría Y como las brindas de alrededor O se está tan blanca Que ya no sé qué hacer Las hermosas te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Chabelita, Chabelita Y me dijeron que andabas en Facebook Y andabas en Facebook Y por eso me quedé en la tienda Porque aquí no hay nena que dice que me comprenda Y seguiré esperando en la tienda Chabelita DJ llorando Paparazzi Arjona Roberto Dice de building Dola, Dola, Dola Dola, Dola, Dola Las hermosas te esperé bajo la lluvia a dos horas Tu aguas Mil horas Dice Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En la tienda Tú eres una estrella Una estrella roja que todos te lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías ¿Quién es ese güey? ¿Quién es un copo en el pantalón? Vos estás tan fría Y como las picas de alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Ya esta noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Papi, Verde Mil horas Papi, Verde Vamos, Ferro ¡Ay! Y cuando llegaste me miraste me dijiste Creíme Estás mojado Ya no te quiero ¡Ah, ah, ah! Isabela Andaba bailando Con el payaso Andaba disfrutando Y también andaba Rumbiando Con toda la compañera Y alzaba bailando ¡Eh! DJ Arbonda En la zona Mesa Pancho Lindo En el micrófono El bartender En el paro